buenas tardes desde quito ecuador el colectivo patria y cultura agradece la sintonía en esta tarde del domingo 28 de enero del 2024 cuando se conmemora 112 años de aquel domingo también 28 de enero de 1912 cuando fuera asesinado el general el hoy al faro delegado y un grupo de sus más cercanos colaboradores el colectivo patria y cultura quiere agradecer esta sintonía de todos ustedes y vamos a hacer un panel en verdad de lujo en primer lugar va a intervenir la doctora libertad regalado que es miembro del número de la academia nacional de historia descendiente en tercera generación del de luciano coral del general luciano coral la magíster lola quijano maridueña educadora universitaria descendiente directo del general pedro jota montero maridueña y el abogado julio al olmedo al faro mieles militante de izquierda por tres ocasiones alcalde de salitre guayas sobrino nieto del general medardo al faro entonces es importante que los descendientes de los héroes y martes de lo que llamamos la hoguera bárbara y se hayan interesado y aceptado llevar adelante este conversatorio entonces yo quisiera darles la bienvenida con un pequeño un pequeño trabajo realizado por quien habla que titula al faro en estos momentos cabalga recio en los vientos como señala la historia aquel 28 de enero cae el jefe montonero abatido por la escoria va de la hoguera a la gloria y desde aquellos momentos cabalga recio en los vientos huracanados y altivos del rebelde colectivo cual insigne comandante va con su espada adelante y en su mensaje está vivo buenas tardes reiteramos el saludo y el agradecimiento a todos ustedes que se han sintonizado a través de youtube y de instagram y la transmisión en tiempo real por hechos ecuador desde la ciudad de chone provincia de banaví entonces vamos a ceder la palabra inicialmente a la doctora libertad regalado como está dicho es miembro de la de número de la academia nacional de historia doctora libertad regalado bienvenida a la sintonía tiene usted la palabra el micrófono apagado la doctora libertad regalado estamos ahí si adelante ok listo primero un saludo a todas las personas que nos están sintonizando están escuchando y viéndonos en esta programación y agradezco a josé regalado cordero por su invitación a participar en este conversatorio hoy que se cumplen 112 años de la hoguera bárbara en un calificativo que sabemos todos lo dio alfredo pareja 10 canseco en su famosa obra sabemos que quito ese 28 así hago 28 de enero se convirtió en uno de los peores escenarios de barbarie que el naciente siglo 20 haya tenido en el ecuador un crimen contra la vida del hoy al faro me dardo al faro flavio al faro manuel serrano ulpiano paez y luciano coral también es necesario nombrar a pedro montero quien cobrará a quien lo asesinarán en guayaquil todos ellos grandes personajes de liberalismo ecuatoriano sobre la vida yo voy a referirme exclusivamente a luciano coral mi abuela materna mercedes coral ruiz era prima hermana de luciano coral mi papá lleva el apellido regalado coral jorge regalado coral siempre me pregunté de dónde nos viene esa pena de liberalismo porque esa inclinación a las ideas liberales mi padre fue un liberal de cepa participó políticamente toda su vida con el liberalismo nosotros nos crecimos con el liberalismo pero el verdadero liberalismo eso hay que ir aclarando no aquellos aquel liberalismo de ponerme yo una camiseta un día y otro día otra camiseta y solamente ser liberal cuando necesito ubicarme políticamente en algún bando o acceder a un a un puesto tal vez que me están otorgando entonces ese liberalismo no sino ese liberalismo defender los ideales los grandes ideales del liberalismo en américa luciano coral muy conocido en el carche muy conocido en el carche por sus ideas liberales por desde muy pequeño gracias a la educación recibida él se manejó en el liberalismo todos creo que conocemos quienes hemos leído que fue un gran político un gran militar pero ante todo un excelente periodista creo que sobre la vida política de él sabemos que fue diputado por el carche por imbabura y por el guayas es decir a tres provincias representó como diputado liberal él fue liberal toda su vida eso es muy importante es una gran obra siendo gobernador de tu del carche creo el primer colegio el colegio bolívar en el carche un colegio que más tarde sería rectorado por mi padre jorge regalado coral porque él fue rector de ese colegio nacional bolívar en el carche también fue diputado por el carche o sea siguieron la misma línea política igual escribían los dos y ahí nos viene también esa intervenciones que nosotros hacemos a través de la pluma sabemos que políticamente hay una investigación donde se va a unir el periodista y el político una investigación y yo coincido con dos escritores dos escritores y voy a nombrar los nombres de ellos que es el uno eduardo martínez que escribe luciano coral morillo pluma y espada y el otro que se llama wellington to a panta luciano coral mil ochocientos sesenta y siete mil novecientos doce pluma de diamante y hay otro escritor hay un buen libro que es coral luciano coral una entrevista memorable en la historia que es guillermo cadena ellos señalan y yo coincido con ellos que la investigación de luciano coral sobre la venta de la bandera en esos asiagos momentos que vivía el ecuador fue prácticamente que aúpan al liberalismo ya definitivamente y logran que el hoy al faro llegue a la presidencia de la república eso es muy importante esas investigaciones que él realizaba con la pluma y que él escribía porque vamos a ver que él como periodista no solamente es que escribe para determinados periódicos del momento no crea sus propios periódicos crea en tulcán y sabemos que se denominaba el pupo donde prácticamente esa ese periódico mientras estuvo en la gobernación de del carchi que está prácticamente desde mil ochocientos noventa y seis hasta el año mil novecientos esa esa temporada esa pluma en ese periódico prácticamente le va a valer a él la enemistad con el obispo de pasto una enemistad enemistad que que lo calificaron a luciano como coral como hijo de satanás en guayaquil estando en guayaquil pues él no se queda con las manos cruzadas él va a ser parte de otro periódico de muy corta duración el grito del pueblo pero después va a crear el tiempo en guayaquil el diario el tiempo y en quito también el diario el tiempo pero no deja de escribir crea otro tipo de comunicaciones de revistas como el zancudo el diablo cojuelo la aguja que fueron publicaciones satíricas reveladoras de un espíritu luchador y de una moral inquebrantable en sus en todos sus textos hay algo también que sobresale en su vida se da cuenta de que dentro del grupo de liberales hay una gran envidia por el poder y hay divisiones y él toma partido toma partido por el hoy al faro y lo va a defender lo va a defender de leonidas plaza y se va a convertir el enemigo más grande de leonidas plaza hace que leonidas plaza se vea obligado a crear su propio periódico que se llama la mañana en 1902 y pone al frente de este periódico a manuel cotacaya para que él comience también a combatir de forma directa a luciano coral y a quien se oponga al gobierno de leonidas plaza entonces estas partecitas creo que todos 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 lo sabemos hay una parte que voy a ingresar y que es lo que me interesa mucho y esto es en base a las conversaciones que tuve yo con mi padre que conocí parte de la vida de luciano coral tenemos documentos fotografías no que hacen verídico lo que voy a narrar en cuanto a esta relación de parentesco y de mucha unión entre luciano coral mi abuela mercedes coral hay una parte que usaron los detractores de luciano coral cuando él estaba como diputado que era que decían que él no era ecuatoriano sino que era colombiano colombiano de nacionalidad colombiana que él no había nacido en el ecuador luciano coral pues se valió de todo para poder con documentos con la partida de bautizo la partida de nacimiento certificar que él había nacido en tulcán el 15 de abril de 1867 llegaron a tanto sus detractores especialmente la curia que perdieron todos los documentos del nacimiento de luciano coral podemos nosotros como parientes afirmar que luciano coral si nació en tulcán tal como mi abuela mercedes coral ruiz también nació en tulcán que sus padres fueron colombianos no hay ninguna duda pero del nacimiento de ellos en tulcán eso está certificado mi abuelo federico regalado landazuri también fue colombiano que se casó con mi abuela mercedes coral ella hay una foto en la casa que la parte es una fotografía de luciano coral que le regala a mi abuela donde él expresa el gran aprecio y afecto a la familia y le dedica esa fotografía al papá de mi abuela a fidel coral uno de los acontecimientos que se recuerda en tulcán donde se hizo una investigación fue la decisión de mi padre jorge regalado coral que presidía el municipio de tulcán de exhumar los pocos restos de luciano coral y de porque él tuvo conocimiento conocimiento que dioselina guerra viuda de masías logró arrancar una pierna de su pariente de las manos de la turba y que piadosamente por 25 años la conservó en una caja en el nicho 120 en el cementerio de san diego el 21 de julio de 1937 gracias a las gestiones que realiza mi padre en presencia de notario público de parientes y testigos de honor los restos fueron entregados a soro sabel y entre parientes voy a poner sí porque así estaba escrito en un documento que se encontró o soro babel coral que era hijo de luciano coral primo hermano de mi abuela mercedes quien se trasladó de manera inmediata a tulcán allí el municipio realizaría una sesión solemne de homenaje póstumo después sus restos fueron depositados en el cementerio municipal me contaba mi padre mi padre que su mamá doña mercedes los primeros días de enero de mil de ese dos de 1912 los primeros días de enero de 1912 recibe un telegrama de luciano coral donde le pedía que reunieran gente y fueran a quito pues quería festejar con sus parientes la entrada triunfal y el retorno al poder del liberalismo paréntesis recordemos que a finales de diciembre de 1911 le llaman a Eloy Alfaro y es Flavio Alfaro le llama para que venga Guayaquil a asumir nuevamente el poder el 4 de enero de 1912 pues estará Eloy Alfaro en Guayaquil él no sabía todo lo que se venía después entonces regreso mi abuela preparan el grupo de personas para partir a Quito y desde luego de Tulcán a Quito se llevaba entre 10 y 12 días de camino ellos desconocían lo que estaba pasando en Guayaquil y justamente con un numeroso grupo de carchenses van a emprender el viaje demoran el trayecto pues van a Lomo de Mula tienen que acampar etcétera etcétera y llegan justo el día 28 de enero de 1212 cuando la turba arrastraba los cuerpos de Eloy Alfaro de Luciano Coral, Flavio y Medardo Alfaro Ulpiano Paez y Manuel Serrano lo que él vio ese asiago día jamás lo olvidó esas imágenes de los perros disputándose los trozos de carne que quedaban en las piedras los rostros de la turba embrutecida lanzando cabezas, piernas, brazos de los muertos como pelotas de fútbol decía mi padre que agarrado a la mano de su madre acompañarían ese largo camino hasta el ejido allí para rematar el execrable crimen vio como acumularon lo poco que había quedado de los cadáveres y los empaparon de querosene y prendieron fuego se pusieron a bailar en una danza macabra el cielo se destapó en un aguacero increíble parecía que el cielo de Quito se desprendía era como si quisiera lavar las calles de tan nefasto crimen pero él allí vio a hombres y mujeres en una danza macabra sobre las cenizas de estos liberales por esa razón y voy a decirlo claro cuando en esta época de la revolución ciudadana entre comillas llevaron los restos de hoy al faro a monte cristi yo siempre me pregunté qué restos porque las pocas cenizas que quedaron eran de todos de los restos que acumularon allí eran pocos entonces vuelvo al relato decía mi padre que ellos tuvieron que permanecer escondidos por espacio de un mes en el sótano de una casa de unos amigos que salieron de ese escondite con muchas precauciones a medianoche y en una carreta metidos dentro de sacos de papas al lado por semilas como que fueran parte de esa mercancía que los arrieros llevaban a Cayambe ellos salieron porque los fanáticos aquellos que habían cometido ese atroz crimen seguían buscando en Quito hasta debajo de las piedras quienes eran liberales para matarlos fue un mes donde se cometieron atroces crímenes en Quito ellos lograron salir y llegar a Tulcán a la edad de 12 años allí en Quito mientras el ignominioso fandango esparcía las cenizas de los cuerpos de estos grandes hombres él se hizo la promesa de reivindicar el nombre del liberalismo y el de Loy Alfaro y así lo hizo durante toda su vida mi padre para terminar creo que la pluma y la espada fueron las compañeras inseparables de Luciano Coral con ellas difundió los ideales del liberalismo y combatió a los detractores del movimiento liberal gracias muchas gracias muchas gracias doctora Luciano Coral como lo ha dicho la doctora Libertad Regalado nació en Tulcán el 15 de abril de 1867 los versos para Luciano en Carchi tierra de honor nació Luciano Coral un insigne intelectual de guerras y punto honor un gran comunicador la prensa fue su trinchera su pluma una espada era al combatir con valor y al denunciar con fervor la venta de la bandera el tiempo fue el rotativo de corazón radical dirigido por coral incisivo y combativo en el campo educativo el bolívar fue el plantel con el máximo cartel de la bandera laicista alfarista y progresista que creara el coronel efectivamente como está dicho el primer colegio laico de la revolución alfarista fue el bolívar del volcán el segundo fue el medía de equipo bien entonces tenemos un testimonio muy importante de este gran personaje carchense Luciano Coral Morillo pero como también lo notó muy bien la doctora regalado la hoguera bárbara comenzó en Guayaquil dos días antes tres días antes con el asesinato del general Pedro J. Montero igualmente fue asesinado fue lanzado desde la gobernación del Guayas y fue incinerado en el parque mal llamado San Francisco ese parque se llama Rocafuerte invitamos a la Magister Lola Quijano Maridueña ella es una educadora universitaria descendiente directo del general Pedro J. Montero Maridueña eh Magister Quijano suya la palabra Buenas noches esta tarde de domingo estamos en una un evento muy importante porque para mi familia los descendientes directos de Pedro J. Montero Pedro Jacinto Montero mi dueña presenta un momento muy muy trascendental dado que eh si revisamos la historia Pedro J. apenas eh vive 59 años y durante ese laxo cuando él se inicia en el liberalismo por por lo que escuché a mi a mi abuela materna relatar de qué manera la familia Montero y los maridueña eh se relacionaron con Alfaro en la zona de la zona de Yaguachi y eso marcó la la presencia y el deseo de los familiares por la trágica manera en que él muere el rescate del que fue el pensamiento de esa lucha de este pariente que marca la diferencia entre lo que significan las muertes de otras personas porque él fue asesinado de una manera brutal y eso conmocionó la vida y la familia de de todos nosotros porque hasta esta generación eh todavía llega estos recuerdos dolorosos que nos identifican con lo que significó para Pedro Jacinto Maridoña Montero su afán de independencia de soberanía que le representaba su relación con el general el loyal fan entonces eh es un es necesario ubicar un poco la la época de lo que en mi familia lo que nos han relatado y lo que hemos podido rescatar es que ellos eran agricultores tenían sus fincas tenían su modo de vida eh sobrevivían y tenían pues recursos como para eh sobrevivir pero hay el recuerdo de la familia y que señala la labor de las mujeres era que cuando se desata la lucha liberal lo que representa al faro por una por mejor condición de vida para este sector eh la familia las mujeres eh abrazaron la lucha alfarista como algo algún proceso parte de la vida familiar y una de mis de mis mis abuelas decía que cuando ella veía un eh familiar algún hijo que no fuera a la guerra con al faro ya ella mismo se encargaba de enviarlo y le decían a usted que va a pasar con su hijo lo van a matar y ella decía pues que muera está peleando por los ideales por mejores vidas para el pueblo para el Ecuador y eso le representaba en la familia en la lucha liberal ahora rescatando un poco lo que lo que aquí se habla de los procesos que ha tenido tuvo el liberalismo el liberalismo no tuvo pues un proceso único recordemos que lo del faro tiene una lucha de más de 31 años y eso eh con algunos avatares eh con 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 rebeliones y particularmente en el caso de Pedro J. Montero eh el el participar el ser activo en esa lucha a partir de su justamente de identificarse con la del área radical esa esa ala radical del liberalismo es es algo muy importante porque él está digamos podríamos decir sin ofender que él está en la en la línea o en el podríamos decir en el mismo nivel tal vez de Nicolás Infante Díaz eh porque que es más o menos eh la característica de cómo eh es asesinado Nicolás Infante y cómo es asesinado Pedro J. ¿Por qué es asesinado Pedro J.? Porque Pedro J. Montero era jefe supremo y cuando eh eh la la derecha de la de liberalismo traiciona a Eloy Alfaro entonces él es víctima de esa traición es la primera víctima de la traición que causa una conmoción porque fue algo muy duro para su familia cuando él es eh fusilado y sus restos fueron trasladados a la familia de una parte y eh eh que que conmocionó también a su especialmente a su esposa sus hijos me me trae a la memoria un hecho muy interesante de descendientes de Pedro J. Montero y su afán de rescatar esa lucha esos ideales del amigo Antonio y pariente Antonio Gagliardo que cuando fue ministro de Bienestar Social él eh eh quiso poner una placa hizo había un movimiento por el rescate del liberalismo y el papel de nuestro pariente porque somos tenemos una una línea común él también es descendiente de Pedro J. Entonces la la los sectores reaccionarios recalcitrantes de en ese periodo en el gobierno de Rodrigo Borja se oponían a que a que se ubicara la la placa sin embargo él lo hizo que está en la para quienes quieran acercarse se encuentra al pie de la lo que es la bomba salamandra del cuerpo de bomberos allí hay una placa también eh han querido de alguna manera rescatar en especialmente en los GAC actualmente en el municipio de Yahuachi y justamente en el gobierno de Rafael Correa que fue uno es uno de los pocos gobiernos que han que han destacado el papel del liberalismo porque su su pensamiento se acerca se ha acercado a los al pensamiento de lo que fue la revolución ciudadana pues la revolución ciudadana en la actualidad y esto es importante cuando se hace la ciudad se constituye pues en Montecristi es la primera donde se aprueba la constitución del dominio de constitución garantista del 2008 donde intervienen también importantes figuras de la izquierda del movimiento obrero campesinado el pueblo en general y este proceso lleva a que en algunas partes de la costa y especialmente la zona de Yahuachi existan ya un existan pues un por lo menos vestigios de que quiera rescatarse la figura del liberalismo y en el caso de Pedro Jota hay un monumento un parque pequeño que tuvimos la suerte el año pasado aquí está Pepe Regato con un grupo de amigas compañeros militantes gente dispuesta a no tener miedo a las bandas y a las amenazas asistimos a una romería y un evento que se realizó ese día hace un año más o menos en el GAC municipal de Yahuachi tengo tengo las les puedo trasladar lo que estoy diciendo es aquí está el el proceso este que seguimos que está estuvimos con la alcaldesa estuvimos con intelectuales apoyando justamente este esta iniciativa del colectivo patria y cultura liderado por Pepe Regato y en esa época todavía estaba vivo el compañero Jaime Galarza me recuerdo mucho que fue un esfuerzo muy interesante nos movilizamos con la población especialmente con mi familia yo tengo familiares directos que todavía viven en Yahuachi mis primos que son los maridoña alvarado porque bueno la familia maridoña es muy prolifera cada familia tenían siete hijos y a su vez los hijos se han ampliado y estos parientes primos son muy activos y están siempre dispuestos pues a a rescatarla orgullosos de lo que fue su antecesor Pedro J porque nuestro abuelo o sea primo hermano de Pedro J también era liberal él murió justamente por estas embestidas que como decía la doctora regalado hace un momento mi abuelo mando de lorenzo maridoña pero era seguidor de Pedro J y a él le da una enfermedad que nunca se supo que exactamente era los 37 años producto de la persecución política de las fuerzas conservadoras mi abuelo muere por justamente pasaba había pasado bastante tiempo debajo de un lugar inhóspito no se sabe si le dio una enfermedad de esas bueno que en la época no se no se atendían suficientemente y obviamente eso también causó bastante conmoción su muerte él sin embargo de todo esto quisiera decir que estos esfuerzos y estas luchas de los seguidores de Alfaro no nos deben detener en pensar que habiendo sido criticado tantos años habiendo sido vilipendiado habiendo sido sus propuestas disminuidas por los sectores en esa época clericales y conservadores nuestro país continuó en el sendero años después de los procesos que lideró Alfaro especialmente lo que tiene que ver con la educación con el acceso a la a las garantías ciudadanas con una visión de soberanía y con una visión de inclusión de de unidad de la de los países en especial la unidad de aquellos países que están afectados por la inherencia norteamericana e inglesa Alfaro lidera movimientos importantes incluso llega a acuerdos importantes con los países centroamericanos los líderes de los países centroamericanos sintonizaban con Alfaro ahora este pensamiento liberal y lo que conlleva obviamente tiene raíces en los avances de los pueblos a nivel mundial también se nutre de pensamientos como bueno conocidos por es el papel que jugó Juan Montalvo el destacado papel de Peralta con su visión amplia y latinoamericana de la independencia y todos estos fenómenos hacen que los grandes luchadores de la seguidores de Alfaro tienen una un sustento de ese pensamiento que no ha sido debilitado por mucho que los sectores recalcitrantes han querido hacerlo y es más ahora hemos podido observar que a pesar de la más de 100 años de este de esta terrible conmoción que decía Jaime Galarza que habían dado la la idea de que es el pueblo de Quito el que asesinó Alfaro pero el pueblo de Quito obviamente no todo el pueblo sino los sectores que siempre han sido manipulados por aquellos fuerzas que no quieren el avance de la nación lo que hemos visto y lo que estamos viviendo ahora es una un ejemplo de que la manipulación también tiene sus efectos en aquellos sectores que desconocen o que se sienten identificados con quienes los subjuzgan en el caso de los liberales radicales nunca hubo un afán de entregar al país es más siempre hubo una lucha constante porque aquellos que se infiltraban en su fila tenían que de alguna manera ser combativos y el combate se daba tanto en la parte física como también en la lucha por conseguir mejores tres días para su país en caso de las mujeres el liberalismo levanta la figura de la mujer no solamente en la parte de la educación sino también en la participación social y esto me parece que es interesante lo que plantea el compañero Pepe Regato la necesidad de continuar trabajando justo estos temas que abren un poquito la mente y la conciencia de las generaciones que debemos de de alguna manera insistir en que la lucha a veces existen momentos oscuros pero siempre al final del túnel está la luz de la libertad o la independencia de las naciones en este caso nuestro país que en medio de esta gran conmoción me recuerda esto de la venta de la bandera algún ideal algún momento los alfaristas lucharon contra esa venta de la bandera y nosotros nos comprometemos no nos compromete a justamente a expresar nuestra rechazo a lo que vive hoy la nación ecuatoriana de sometimiento a una nación extraña como son los Estados Unidos muchas gracias muchas gracias a la magister Lola Quijano descendiente directo directo de Pedro J. Montero que nació en Bulubulu por eso se le llamaba el tigre del Bulubulu Yaguachi el 29 de junio de 1862 y en verso decimos lo siguiente triunfó la revolución en aquel junio glorioso y en gatazo victorioso tuvo grandiosa actuación cuando vino la traición enfrentó con estoicismo a las huestes del plasismo en los campos de batalla como la historia detalla fue vencido el alfarismo tras brutal persecución Don Pedro J. Montero fue tomado prisionero sin lograr su rendición y fue en la gobernación del Guayas asesinado y a la calle fue lanzado con la mayor cobardía y más tarde en ese día Montero fue incinerado es un hito vergonzoso en la historia de nuestro país tenemos entonces ahora la presencia del doctor Julio Olmedo Alfaro Mieles el descendiente directo de Medardo Alfaro del general Medardo Alfaro fue por tres ocasiones alcalde del Cantón Salitre provincia del Guayas militante de izquierda haciendo honor a su apellido y a su y a su raigambre un luchador por la democracia y la soberanía nacional la palabra doctor Julio Olmedo Alfaro Mieles muchas gracias muchas gracias Pepe muchas gracias Lola ¿cómo estás? Hola Libertad que no la conozco tengo el agrado de verla ahora y escucharla a todos los que están conectados al colectivo Patria y Cultura un abrazo en este saludo de este día memorable genosa de recordación para muchos de los ecuatorianos soy descendiente del general Medardo Alfaro Delgado que naciera el 8 de junio de 1842 si ustedes pueden notar buena eh buena parte de los de los participantes de proceso revolucionario son en junio Luis Alfaro que nace el 25 de junio de 1842 volviendo volviendo a Medardo soy mi nieto en la directa Medardo entre entre sus idas y venidas a Centroamérica sabemos todos que hubo bastante actividad eh económica familiar en Centroamérica incluyendo Panamá Costa Rica el general de Medardo Alfaro pues en Guayaquil en Manaví tuvo un hijo que se llamó Carlos Medardo Alfaro Acosta y en Centroamérica tuvo otra familia su familia con diez descendientes Carlos Alfaro que residió en Guayaquil llegó a tener el grado de coronel y fue jefe del destacamento establecido en Guayaquil tengo los documentos que representan pues los las acciones diarias dentro de este destacamento llamado a la escuela y Medardo Alfaro padre de Carlos y Carlos Alfaro padre de mi padre quiero decir a ustedes que mi padre nació en 1902 para que mi padre me tuvo como a los 60 años era viudo mi padre tuvo 13 hijos y un hijo mayor único que se llamó también Eloy Alfaro y luego se casó con una dama de apellido Franco y tuvo seis hijos y luego en viudo y 13 años pues con sus hijos se casó con mi madre que es de apellido Mieles también descendiente de gente que aportó al proceso de la lucha liberal radical y tuve entonces a primera de primera mano a una persona que estuvo en los brazos del general Alfaro mi padre tenía 10 años cuando hubo la masacre de su abuelo de su tío abuelo y el destierro de todos los Alfaro y de todos los descendientes que hacían de cabeza de esta gran lucha que se inició pues por el el año 64 con la acción de la de la batalla del Colorado en la que mi abuelo mi edad mi bisabuelo mi edad tenía 15 años y mi padre decía que era reconocido la eh agilidad el coraje la dedicación la acción eh reactiva que tenía mi edad frente a las disposiciones a las orientaciones que daba el general y el equipo del lugar teniente que tenía para las acciones que se tenían que tomar ya de 15 años participa en esta acción cerca de Montecriste en el Colorado y también activamente participa en todo el proceso de la lucha de la batalla que hace 32 años sumando creo que debemos reconocer la entrega no solamente del general y los acompañantes del 28 de enero de 1912 creo que debemos también yo digo pasar esa bandera tricolor en la memoria histórica de aquellos que entregaron también la vida como Nicolás Infante que ya lo mencionaba me parece Lola y Fluminense y han negado por el proceso de la revolución que no vivió para observar ni para el logro del 5 de junio del 95 práctica eh 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 Marte muere en mil mil ochocientos setenta y mil ochocientos ochenta y cinco lo que no logró pero hay que tener en consideración eh tener en cuenta también eh Belisario Torres ya habría ya habló Lola de Pedro Jacinto Montero Maridueña uno de los más leales el lugar teniente de Alfaro y del proceso de la revolución liberal radical es sabido por hacemos canales estudios de la historia que Alfaro no estuvo pues el cinco de junio de mil ochocientos noventa y cinco no estuvo y después de este levantamiento que arranca en el uno de mayo en Chone y que tal a la asociación que se hacía esto en Manaví en Guaya se levantaba se levantaba también la población para proclamar el triunfo de la revolución liberal y con documentos con actas que firmaron más de dieciséis mil guayaquileños el triunfo de la revolución Alfaro no estaba en Guayaquil no estaba en el Ecuador y quiero relevar esa esa capacidad de lealtad que tenía Pedro J. Montero porque él fue el encargado supremo del poder hasta que llegara el guayaquil que llegó el día dieciséis me parece de de junio de mil ochocientos noventa y cinco y arranca un proceso de pacificar el país porque no es que se ganó el cinco y al día siguiente estaba con la bandera o con la cinta presidencial él estuvo encargado del poder estuvo como jefe supremo y se da en la batalla de Gatazo el dieciséis de agosto de mil ochocientos noventa y cinco en la que se va fortaleciendo en la que se va identificando la el triunfo del proceso de esta revolución misma que se activó el cuatro o cinco de septiembre en la capital se consolida en Chimborazo en Gatazo estas acciones de la lucha revolucionaria hay que mencionar hay que mencionar gente que de esta por los el castillo en alta gamarra pues mucho antes entre que motivaba también al faro y todos sus colaboradores eso queremos queremos tenerlo presente de María María que que relevan voluntad y toda la lealtad a la patria mi no 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 la no no la Y eso es importante conocerlo porque es más afuera que dentro del país. Hola, 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 no se escucha. Por qué paso la vergüenza que escribe el tema que estamos hablando ahora. Es importante también recordar al doctor Jorge Pérez Concha, Elías Muñoz Vicuña y otros tantos que escribieron sobre la vida y las acciones del faro en el Ecuador y el continente americano. Decir también que el ejemplo que yo creo que al faro nace una cuna con productos consumidos, con la tagua, que luego Europa, España. El esfuerzo que hacía, él iba organizándose para tener las primeras armas, los primeros buques de los que servirían para venir al Ecuador y luchar por esos sueños que tenía perdida salud desde los 22 años y que culmina después de 32 años. Es importante la entrega, la negación, la solidaridad de ese equipo, de ese grupo humano. En el caso de Ulpiano, que viene por apoyarlo porque estaba solo, dice el general. Accidentalmente, Manuel Serrano, mi bisabuelo no estaba en un momento preciso para este cometimiento de ser prisionero. Estaba con problemas de salud, tenía algo de remas, tenía dificultades para caminar, según nos conversaba nuestro padre. Y sin embargo, pues, todos van a parar con Luciano, con Flavio, a Quito. Y ahí están los hechos que en el tren, pues, entrega su escrito, su resumen de la obra del ferrocarril, de la que diría él, pues, que eso salvaría la historia del ferrocarril del sur. En el auxilio, fue encerrado en la noche en una habitación que fácilmente podía salir de ella. Sin embargo, ellos mantenían esa decisión de llegar a la capital y probar, pues, que a lo mejor se le iba a hacer justicia, dado que eso fue todo un engaño. Todo fue maquinado, no fue nada coincidente. Policías, militares, vestidos de civil, encendiendo la turba con el apoyo de la iglesia, de personas, pues, de poca carencia, de civismo y de patria confundido, pues, se lanzan para destrozar, despedazar el cuerpo, pero no sus pensamientos ni sus logros. Por eso, este reconocimiento, José, a ustedes, a este momento que nos obliga a, en este repensamiento, una participación más activa y dar ejemplo en nuestras actividades diarias. En mi caso, he tenido la oportunidad de ser alcalde de mi población, de Salitre, por tres ocasiones, y debo decir que, ¿por qué Alfaro, un Alfaro está en Salitre? Porque Alfaro, porque el coronel Galo Alfaro, acá en Salitre, en el campo, había un espacio que era ocupado para las montoneras. En una comunidad, en una finca que se llamaba Ambos Mundos, y que luego le pone a mi abuelo el nombre de un soldado que era muy leal, le pone el Morocho, por el apellido Morocho. Y allí, les cuento a ustedes, aún están sepultadas cajas con fusiles, porque mi abuelo no entregó las armas a partir del 28 de enero. Bueno, él es desterrado, pero regresa, él estuvo en el Perú, también tuvo familia en el Perú, mi abuelo. Y de regreso, pues, él no entrega las armas, sino que las entierra. Así que hay un reto, hay una tarea, luego la libertad, me encantaría hacer un desendierro y hacer un monumento y un museo, un cito, para que la gente se vaya y vea. Entonces, ahí Salitre se involucra en este proceso, porque allí había un espacio donde iban las tropas a descansar, a tomar fuerza, a fortalecerse para seguir en la lucha. Y ahí hubo la participación también de esta zona. No hay que olvidarnos del aporte de los esmeraldeños. Cuando en 1911 era amenazada la integridad territorial, donde se proclamaba tumbe, mañón o la guerra, ahí estaban armados los, con machete, con lo que pudieran los esmeraldeños, y al faro se trasladaba Guayaquil para iniciar la defensa del Ecuador. Y ahí está la proclama de González, del monseñor, que lo que se ha ganado en el campo de batalla no se pierda, pues, con la pluma. Y se fortalece el faro, y es la única vez, históricamente hasta allí, que el Ecuador se mantiene intacto, y la ambición peruana no hace efectivo su deseo. Creo que está vigente, ahora más que nunca, ese ejemplo de todo este equipo de gente, de este gran colectivo de patriotas, con alto nivel de sí mismo, de una lucha de entregar la vida, por ese ideal más sublime que es la patria. Gracias, estimados compañeros. Muchas gracias, doctor Julio Olmedo Alfaro Mieles, por esta intervención. Bien, justamente comenzamos este año con esta actividad, este conversatorio, con descendientes directos de héroes y mártires de la hoguera bárbara. Pero este año está plagado de fechas importantes que tenemos que rescatar. El colectivo Patria y Cultura, que fue presidido hasta el último día de su vida, por el querido amigo, camarada y escritor Jaime Galarza Zavala, se planteaba, y recogemos ese planteamiento, reivindicar el pensamiento democrático revolucionario de Alfaro, con una suerte de instituto, centro de estudio del pensamiento alfarista. Alfaro fue considerado el segundo libertador, el destacado escritor colombiano, José María Vargas Vila, lo llamó el cóndor de América. Recibió el generalato en Nicaragua, por todos los méritos en la consecución de la paz en los nacientes de las repúblicas centroamericanas. Eloy Alfaro convocó a un congreso en México, justamente para hacerle frente a la doctrina Monroa, es decir, tomó la bandera del libertador Simón Bolívar. Todos estos temas que tenemos que estudiar con el fallecido Jaime Galarza, nos habíamos propuesto, y vamos a continuar con esa idea, conseguir que el municipio de Quito declare el 25 de junio una fecha de recordación con motivo del ingreso del tren de Alfaro a Chimbacalle el 25 de junio. Y este año también tenemos el 6 de diciembre la conmemoración de la histórica batalla naval de Jaramijó. Entonces, bueno, estamos interesados en eventos como estos, se realicen a nivel de todo el Ecuador, y por supuesto con todos los alfaristas que hay en Centroamérica, en Cuba. Eloy Alfaro fue un defensor de Cuba. Y yo digo en verso, Alfaro es continental, es el genio del laicismo, el patriarca del civismo, de la guerra popular. Con su ejemplo colosal, el más grande ecuatoriano, con ideal bolivariano, tras dilatada pelea, se replanteó la tarea del sueño gran colombiano. Pensó que la educación y que el arte y la cultura ponen al pueblo a la altura de su real liberación. Nuestro alfaro es expresión de la lucha legendaria por la causa solidaria en nuestra América indiana, digna, altiva y soberana, cual enseña extraordinaria. Rememorando el 28 de enero de 1912, decimos que pensaban que lo ultimaban en las llamas del ejido y pensaban que al olvido al apóstol condenaban. Ellos no se imaginaban que al cabo de un centenario vuela triunfante lidiario del insigne combatiente que se levanta la gente con sus proclamas de hoy y que vuelve, don Herói, como un volcán insurgente. Muchas gracias a la sintonía. Muchas gracias a la doctora Libertad regalado desde Manta. Muchas gracias a la magíster Lola Quijano Maridueña desde Guayaquil. Al doctor Julio Olvedo Alfaro Mieles desde Salitre. Nos despedimos con esto. Un abrazo desde Quito, Ecuador. A nombre del colectivo Patria y Cultura les deseamos todo lo mejor y buenas luchas con el ideal, con el ideal bolivariano alfarista. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola.